Impresionante Diferente Confusa Repetitiva Ya vieron del hombre de acero Ahora vean el hombre surreal Mi hijo estaba en el autobús Vio lo que Clark hizo Se convirtió en... ¿Cómo encuentras a alguien que ha pasado David escondiéndose? A mitad del desierto, entre relojes que se repite ¿Crees que tu hijo está a salvo? ¡Lo encontraré! ¿Qué significa la S? No es una S, es una víbora El hombre surreal Guau, que locura